Y luego sale de que el que estaba a cargo de la seguridad durante un periodo de gobierno estaba al servicio de una banda de delincuentes. Y los conservadores se callaron. Yo dije aquí, y es cierto, y estoy esperando todavía que algunos ofrezcan disculpas, de que cuando estaba este señor García Luna en su apogeo, llevaba a periodistas a sus centros de operación, tenía pantallas y salían del centro de operación de García Luna los periodistas hablando maravillas, oh, oh, qué adelanto, qué avance tecnológico. Por eso no hay que irse por las apariencias, no es la tecnología. A eso me refiero, y soy así contundente, debería de ser más moderado, matizar, pero soy así, directo para zarandearlos cuando hablo de que el 90 por ciento es honestidad. Gracias. 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 Gracias.